Un domingo que a los campos fui, oye cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí, pero que alegre cantaba ese animal Un domingo que a los campos fui, oye cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí, pero que alegre cantaba ese animal Que bonito canta el pájaro cardenal, alegra los campos Con su fudo de cantar, que bonito canta el pájaro cardenal Alegra los campos, con su fudo de cantar Uy, 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 uy ¡Gózala! El cardenal es un bello pajarito, que en los campos luna su color Con sus alas de color bonito, siempre va en busca de mi amor El cardenal es un bello pajarito, que en los campos luna su color Con sus alas de color bonito, siempre va en busca de mi amor Que bonito canta el pájaro cardenal, alegra los campos Con su fudo de cantar, que bonito canta el pájaro cardenal Alegra los campos, con su fudo de cantar Alegra los campos, con su fudo de cantar Alegra los campos, con su fudo de cantar